Bueno, Lego Jurassic World, vamos a ir por el nivel 3, ya el nivel 3 de acá, de este super juego Lego, nuevo juego Lego, me parece que sale este día viernes, pero yo ya lo tengo, así que nos vamos por este caminito de monedas guías, o monedas fantasmas, que yo también le digo monedas fantasmas, nos indican el lugar por el que tenemos que ir, así que vamos a buscar el nivel 3 de acá, vamos corriendo aquí, rompemos alguna plantita, a ver que moneda nos da, y nos vemos, a ver, a ver, a ver, nos encontramos con uno de estos autidos típicos de Jurassic Park, bueno, nos dicen que tenemos que encontrar otro camino para pasar para ese lado, y no hay nada, bueno, a ver, y por acá, a ver, a ver que pasa en este lugarcito, que pasa con esta cadena de ADN que nos algo nos está diciendo, ya le está, armamos esto, es como un panel, o algo, por el estilo monedas, y elegimos el Chirrex, ¿o no?, aquí ya habíamos, ¿o no?, no, este, que raro, cachá, yo pensé que tenía como piel, pues bueno, cachá, es puro esqueleto, ya, seguimos haciendo cagar, a ver, acá no se puede romper nada, a ver, uff, no se puede romper eso, no, no se puede romper, cuando el mono va rápido, cachá, esto, esto, dinosaurio, se ve como, como, como una, línea, no sé, o rayos de velocidad, ya rompemos ese muro, mira, ya rompemos el muro que está allá, aparece en uno de estos chicos, cachá, y dilophosaurus, ¿o no?, a ver, le hicimos cagar a uno, y el otro, al tiro, ¿eh?, bueno, entonces, a ver qué hay por acá, por este lugarcito, ah, ya, un tercero esto, ¿eh?, mira, tres de esos, dilophosaurus, o no sé cómo se llaman, bueno, bajo una escalerita ahí, para que podamos subir con nuestros personajes, mira acá, ¿y esto?, cargamos, uff, ah, ya, pues, a ver, que tengo que quedar al frente de eso, justo, 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 cargamos acá, y rompemos, mira, bueno, no se puede pasar, cambiamos de mono, entramos con Malcolm, Malcolm, con bengala, a ver, una monedita, mira, una moneda azul, en realidad yo ya había jugado a esta parte, y ahí salió un ladrillo, una pieza roja, ¿cachai?, bueno, entonces ahora tenemos que subir, a ver, ¿dónde fue que cayó escalera?, ah, acá, po', ah, ¿dónde fue que bajó una escalera?, ya, acá, entonces seguimos, suáltame acá, nos vamos, eh, ¿y para dónde?, bueno, no recopoa, ahora que recopo, ah, y ahora que vuelva a la…? No, pero lo vemos ahora a ver, ¿por dónde, cómo, cómo la hacemos acá, estábere? Mira, cachay, y ahí, ¿dónde está este otro personaje?, ¿eh?, que tiene palas?, Acá, ¿eh? Vamos a acabar acá con este compadre Aparece una herramienta, mira Armamos una herramienta que es como esto El furador Y, ¿eh? La agarra, bueno, la agarra el otro, ¿eh? Y vamos rompiendo ahí, ¿eh? ¿Cachai? Eso nos está impidiendo el paso Ah, ya, ok, entonces ¿No nos podemos subir a este, bueno? A ver Corremos acá, parece que había otro Quizás hay otro allá, ¿o no? Otro autito de esos de Jurassic Park Para poder entrar por ahí Por esa puerta grande, gigante Que hay más adelante Aquí hay otro, mira Vamos a subir acá Subimos Y Nos vamos Nos vamos acá en este autito de Jurassic Park Para el nivel Hacia el nivel 3 De este superjuego Lego Jurassic World Vamos entonces a nuestro carrito Y ya no termina la cuestión Ya, a ver A ver, eso fue lo que rompimos, ¿no? Entonces, ahora Bueno, ahora entramos, ¿viste? Bueno Ya, se abre la puerta ahí Del parque Y entramos aquí a Jurassic Park Esto se puede, mira Yo muevo acá para arriba y para abajo Y se mueve esta figura que sale cargando Bueno, estamos en la central acá De Jurassic Park Y se engañan a medio, medio, medio Como traicionero, ¿verdad? ¿Cachai? Se vela algo ahí Buena muestra No me acuerdo que lo he quedado en la medida En un sprite Bones are out two Bones are out two Bueno, aquí están en Jurassic Park Que está lloviendo Hay barro, ¿cachai? Hay varios personajes Están los nietos del John Hammond ¿Cachai? Empiezan a sentir cosas Empiezan a sentir unos movimientos Y esos movimientos de dinosaurio ¿Cachai? Ah, como temblores Ya tienen miedo Así como que Uy, ¿qué va a pasar acá? ¿Cachai? Hay 10.000 voltios Pero No, no No está con corriente ¿Cachai? Llega y agarra el letrero ¿Cachai? Tira todo ¿Cachai? El letretito Se baja este weón Se cae ¿Cachai? Se va el water weón ¿Por qué le dieron ganas a cagar? Llega y agar Llega y agar Llega y agar Bueno, los cables Se rompen, ¿cachai? Al dinosaurio los hizo cagar Aparece, mira Tremenda cuestión Tiranosaurio Rex No sé No, no Tiranosaurio Rex Mira, ¿cachai? A la pendeja Bueno Y el weón Mira, y da vuelta Oh, que le da vuelta Uno de los carros Y lo dio vuelta Weón El maricón Cachai Lo pisa Weón Está rompiendo La weón Y este weón Como que lo distrae ¿Cachai? Lo distrae Weón Para que no caigan los pendejos Y estamos acá En la tercera etapa Sherex Enclosure Si era un Sherex Y el otro que no es Sherex Es el chico Que salvamos No es un Sherex Bueno Acá Estamos en el barbo En la lluvia ¿Cachai? Vamos a agarrar monedas ¿Cachai? Para agarrar el ¿Cómo se llama esto? Sobreviviente auténtico Rompemos acá Todas estas cositas Agarramos más moneditas Saltamos acá Agarramos más de estas ¿Y esto para qué? ¿Qué personaje? ¿Con este? Tampoco Tampoco me sirve Bueno Rompemos acá Acá estamos en la oscuridad ¿Cachai? Igual es medio Tenebroso ¿Ven? Vamos a agarrar monedas Que están acá Y están lejos Este no se puede romper ¿Esta palmera lejos? Uy sí Vamos rompiendo Y agarrando moneditas Bueno Le pegué al weón Una moneda morada Mira Mora la cacha Al tiro Siempre se están escondidas Agarramos estas monedas Que están en este lugarcito Tranquilamente Mira Uff No podemos pasar para allá A ver Uff No Uff 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 Bueno ¿Qué hacemos acá? Mira Arriba sale Que tenemos que rescatar A los A los nietos De John Hammond ¿Cachai? Salen ahí arriba Las fotos Las imágenes De ellos Vamos a agarrar estas monedas Y ahí no nos vamos Porque yo quiero Completar el sobreviviente Auténtico Que hay acá En Lego Jurassic World Acá rompemos todo Hacemos cagar 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 Mira Hay mucha moneda ¿Cachai? Bueno Ahí no nos podemos tirar Lamentablemente Porque no tenemos Personaje Que Que no le tenga Asco a la caga Bueno Rompemos 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 Más Todo esto Lo hacemos Mierda Bueno Cachame Acerco Bueno Y como que Que asco Que asco Dice el Bueno Vamos rápido Acá con monedas ¿Viste? Más Moneditas En Lego Jurassic World Y nos vamos Entonces A agarrar Estas últimas Y ahí Ya nos vamos A ver Que tenemos que hacer Acá Para rescatar A estos Pendejos Que Se quedaron En el auto Se quedaron Weeando Ahí Apareció El dinosaurio Y dio vuelta El auto Acá también Hay cosas Que romper Uf Ah pero Me salió El Ah mira Ya wey Corriente Ah por eso No tenemos Una válvula L L L L To turn Use Left 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 To turn Pero Pero no No tengo La La válvula No tengo No la tengo Acá Acá debe estar Debe estar Ahí Entonces Ponemos Hasta acá Y Con el Oye ¿Qué le pasó al dinosaurio Que no tiene cabeza? Ah no Esa es la cola Que imbécil Mira como La cabeza Venir la cola Esa wey Que se Uy Me deja un colazo El wey Que onda Ven ¿Por qué No No me deja Ahí ¿Y qué hago Entonces Ven ¿Qué se Supone Que debo Hacer Acá Cachar ¿Por qué A ver ¿Por qué Me sale Una Que tengo Que ¿Por qué Esta wey Uno De tres Un conejo Es como Un conejo No sé Una wey De 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 Hueso Pero Acá Mira Sale Algo Que no puedo Agarrar ¿Cachar? Bueno Acá ¿Qué hago? Ah La música Es como Un hueso Falso Es falsa La wey Ay Pala Vamos Para allá Vamos Vamos A palar Y así Acabar Acabamos 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 Y armamos Esto ¿Y qué? Ah Levantamos A esa wey Para que Esta wey Para que salga El El pendejo Sale Sale De ahí Wey Con fuerza Ya Tenemos Ahora ¿A quién? Dex Nos falta Uno Nos falta The last One Ah Ya Pueden gritar Ya Listo A ver Con Con El Cacho Hizo Cagarlo Wey Ahí Bueno Ahí Cacho Este Wey El Dinosaurio Vine De acá Wey Meche Uy Quiere dar Vuelta La wey Ah Rompió Era Como La Alarma Ya Ya Entonces ¿Qué Esto Armamos Acá En la parte De delante Del auto Y Ah Ah El buen Está tirando Una cuerda Ah Ya Para remolcar Esa hueva Rápidamente Acá en Lego Jurassic World Lo agarras Ya Listo ¿Ya Lo saca del barro? ¿Ya? Ahi está el pendejo Wey Uy Vamos Para allá Wey Ya Ayuda Wey Cascando Apretando Cuidado Hay Hay que Está cagando A este Wey Todavía Sigue Cagando Wey Cachan un cepillo Wey Bueno Aparece El Dinosaur Ahí Después De toda Esta Travesía Del medio Wey Aparece Nuevo Cachai Bueno Aquí es Cuando El auto Se cae Poh Cachai Queda Como en los árboles Mira Entonces aquí bajan Estos dos En esta cuerda En el cable Se cae La wey Alcanzan a esquivar Se cae El árbol Mira Y ahí queda Timmy No me acuerdo Cómo se llamaba Cachai Le va a cortar La wey Uuu Maricón Bueno Se cayeron aquí Estos personajes En Lego Jurassic World Entonces Hay que rescatar Al otro Mira Donde quedó Timmy Cachai Está arriba Uff Uff Quedó arriba Ahí Timmy En el auto Cachai Mira Eso Tenemos que Tenemos que hacer Ahorita A buscar Este wey Mira Bueno Estamos Bueno Checkpoint Vamos a grabar Acá Chuta No Esa era la válvula Donde grabó Donde grabamos Acá Oh Mira Vamos a grabar Rápidamente Acá En Lego Jurassic World Grabamos Acá Acá Vamos a estas monedas Que están acá Porque son bien valiosas Bueno Sobre todo Las Las doradas Y vamos bien Vamos a completar El sobreviviente Auténtico Yo creo Y acá Qué hay que hacer Con qué mono No No puedo Estoy con Timmy Y con Lex Solamente estoy con estos personajes chicos O sea No con Timmy Sino que estoy con Alan y Alan y Lex Tenemos que ir a rescatar a Timmy El que estén En el camión Arriba En la camionera Vamos entonces Acá en Lego Jurassic World Etapa 3 Etapa 3 Rescue Timmy Bueno La etapa 3 no se Debe llamar Rescue Timmy Se llama O sea La parte En la que estoy ahora De la etapa 3 Entonces Bueno Ahí hay que cavar Mira Y qué hacemos En esto Ahí grabé Cómo no Y no puede entrar acá Le da miedo No No puede No No tenemos Personajes Que Que pueda entrar ahí Que tenga alguna lámpara O vengala Eso lo tiene Malcom Rompemos acá Seguimos rompiendo Acá en Lego Jurassic World Un roll de Tata 3 Un chancho Ahí Mira Y de qué manera Saco ese chancho Ahí ¿Sí? Acortando El mini kit Mira Y mini kit De acá Tenemos que cavar Con nuestro amigo Alan Grant Y aparece El Una manivela Que la necesitamos Para esta parte De acá A ver 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 Acá Entonces No sé Y se abre Aquí Con puertas Y aparecen Huesos De dinosaurio ¿Por qué Aparecen Huesos De dinosaurio? Siendo que En realidad En este parque Están todos vivos O no se En este parque En acá Jamás Hubo Dinosaurio Y que Uy Y moneditas Moneditas Acá Y que Dice Necesito Dos personajes ¿Ya? A S X Entonces Me subo Me subo Acá ¿Ya? S X Uf ¿Cuál medio Hueve? Cuando podrían Haber Que sencillamente Fue un trampolín Acá me necesita El personaje Ágil Ágil Claro Ya Entonces De hecho Una idea Al revés La hueva Era Al revés Era A ver Acá Aquí No 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 Ahí era Entonces A ver Uuuh Oh Pero no me puedo caer Ahí Pueblo Ahora No No Me tengo que caer Pueblo ¿O no será que la mina No es ágil? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué es tan pajera? Ahí S S X Dios mío No puede ser Pero ¿Por qué no puedo saltar ahí? Bueno No Me estoy aburriendo Me estoy aburriendo ¡No! ¿Por qué no puedo...? Ah, no, pues ya, pues... Uno pierde la paciencia en estos juegos a veces, weón. Recién pude saltar, weón. Qué terrible, weón. No puedo ayudar. Ahí. ¿Ya? Ah, hay que armar una guapa que sube este pe... Güera, weón. No me gustó la parte esa del trampolín, weón. La verdad que me... me fastidia, weón. Me hizo perder tiempo, weón. El weón corta esto con sus weas, ya. No, no me gustó esa wea, ¿cachá? Como que me molestó. Verda. Verda. Monedas arriba, ¿cachá? Una monedita había ahí arriba. Y nos balanceamos. Sí, pues no pierde tiempo en tonteras, pues, weón. O sea... Me molesta, weón. Que en algo tan fácil, el mono no... A veces por descoordinaciones del mismo juego, weón, uno pierde, weón. O sea, no pierde, sino que no puede saltar bien, ¿cachá? No puede ser yo caer donde debe, weón. Bueno, vamos... No nos vamos a marcar. Vamos acá. Entonces, agarrando estas cositas... Eh, rompemos esto. Bueno, aquí igual subió este compadre. Y él nos sirve para... Ah, no. La mina es la que tiene... La que puede tirar cosas. ¿Cachai? Ya, listo. Entonces, ahora vamos a pasar por acá, por este puentecito. Y no nos vayamos a caer, weón. No sé, weón. Ya veo que uno se cae, weón. Y cagamos. Toda esta travesía del ego, weón. Ya. Entonces, nos cambiamos de modo. Nos rompe esto. Con su colmillo. No sé. Un colmillo, weón. Y armamos esto. Yo tengo un trampolín, pero lo vamos a usar con la mina, weón. Me queda poco para el... ¿Cómo se llama esta weón? Eh... Sobreviviente auténtico, weón. Ya. Nos balanceamos acá. Ya, ahí nomás. Ahí nomás, entonces. Con el X. Mira. Uf. 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 Ya. A cargar. Ah. Otro trampolín, pero honguito. Eh, rompemos acá. Y entonces, a ver, acá. Bueno, típico como en Batman. No me acuerdo, eh. Uno... Tenía personajes con los que podía hacer esto. Escalar las paredes, eh. Eso. Uf. No. ¿Por qué no se podrá ahí tirar? Ahí sí. Eso es para que suban mi amigo Alan Grant. Y no agarrar las monedas. O sea, el personaje principal es el que agarra las monedas, por weón. Vamos, entonces, aquí en Lego Jurassic World. Y... Nos vamos a... A ver, eh. Hay que cambiar porque... Hay que romper esto de acá con... Ese colmillo. Pero aquí abajo el autito, weón. Entonces, a ver. La mina tiene que gritar aquí. A ver. Y... Los vidrios. No se rompen. Va. Ahí sí. Como que empezaron a temblar. Y entonces... Bueno, aquí aparece el pendejo y... ¿Qué? Como que vomitó, así. Uy, así que... Wow, está que asco. Todo el caso de la mina, weón. Así que hay vomitado, weón. Imagínate que así se muere. Nunca mires para abajo, weón. ¿Cachai? Uy, se va a caer esa weón ya. Arrancar. Arrancar acá en Lego Jurassic World. Uy, mira, mira. Uy, se pegan. Uy, duele, eh. Yo creo. Alcanzaron a arrancar, cachai. Y bueno. Entonces, ¿superamos esta etapa o falta más? Mira. Cachai, quedaron como... Uy, no, no completé el... El aventurero ese... No, aventurero. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El... Sobreviviente Auténtico. No lo completé, eh. No me digáis que no, eh. Aquí están buscando el auto, cachai. No está el otro. Aquí están buscando a Alan. No lo encuentran. Ian. Ahí está Malcolm. Cachai. Ian, ¿no es Malcolm el weón? Bueno. A ver qué pasó... Ian... Ah, Ian Malcolm. Así se llama el weón. Lo llaman allá porque este weón... ¿Por qué quedó así? ¿Por qué peleó con el dinosaurio? Ah, y lo tiran así, cachai. Bueno, arrancan... Acá, eh. Uh... Acá completo. Ahí, complete. No, todavía no. Se agarra un azul. Otro azul más. True Survivor. Ya, listo. Entonces lo cambiamos. Uno de tres. Mira. Le... Abre el hocico. Acá este me cambió la minata. Oh. Dos de tres. Mira. Abre el hocico y le tiro algo. Una bengala. Abre el hocico, pues weón. Ahí. 3 de 3. Minikit 2 de 10. Vamos. Y nos vamos ahora... A agarrar cachai monedas, weón. Yo creo que ahí la pasamos, ¿no? No creo que sea tan complicado esto. Mira, pues weón. Y ni monedas. Y ni monedas. Y ni monedas. Uh... ¿Qué onda? Uf. ¿Qué ha aparecido por acá? El weón de mierda, weón. ¿Qué onda? Uf. No me vaya a cagar, weón. Ahí le tiramos a bengala, weón. Y mira. Uf. Ya va para abrir el hocico, pues weón. Oh, me está tratando de cagar, weón. Cagó el weón, ya. Cagó dinosaurio. No te digo minikit, weón. Porque le... Tiramos bengala tres veces en el hocico. Jurassic World. John Hammer. Ah, we will never find a common man who used the head cover of his truck. Todavía no... No... No cachan cuál era la contraseña. Rompen el cómputo. Rompen el... El monitor, weón. Están chatos. Porque... Quedó sin seguridad. Jurassic Park, weón. Aquí todavía está cagado este weón. Malcom. Ah, ahí se hace como el... El bacán ahí, eh. Please shut down the system. It's okay. Look. See that? It's on. It worked. The shutdown trip to the circuit breakers. Three minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker. Until Mr. Arnold returns, and the whole system is up and running again. Having Nedryu was a mistake. Bueno, acá está este tipo el... El que se había arrancado. Cachai, se había arrancado con unas muestras. Eran como unas muestras de... De los dinosaurios. Del ADN, no sé. Y ahí se encuentra con otro. Que era como bien tierno al principio. Y resulta que el weón era un maraco. Cachai, ¿quieres comida? Uy, le tiene una buena cara, mira. Cachai. Y todo con... Lego stats. Aparece por ahí, weón. Le da un pollo. Y arranca, pero en la película el weón moría, weón. Bueno, pasamos. Park Shutdown. Level complete. Free play. Unlocked. Isla Nublar. Cachai. Tercera etapa de Lego Jurassic World superada. Isla Nublar. Park Shutdown. ¿Cómo era? ¿Park Shutdown? Bueno. Entonces, completamos acá el cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento. True Survivor. No veo... ¡Ah! Me le quita el test. Bueno. Bueno. Tenemos a Ian Malcolm. Lex Murphy. Eeeh... Eeeh... Elis Adler. Raincoat. Con abrigo. Con barca. Robert Mulden. Raincoat. También. Esos están desbloqueados nomás. Eeeh... Y ahora. Y... Jurassic True Vehicle. Unlocked. Bueno. Buena, buena. y tenemos cero de esos ámbar True Survivor, una pieza por True Survivor, otra por Level Complete continuamos historia continuamos historia aquí en Lego Jurassic World ya y lo vamos a dejar hasta acá, yo creo ¿no es cierto? tercera etapa superada de este jueguito lo dejamos hasta acá ahí vamos a ir por la 4 y hasta terminar este super jueguito bastante entretenido basado en las películas Jurassic Park y más la última que es Jurassic World, así que lo dejamos hasta acá buenas noches